Buenas tardes, y pese al cierre de operaciones de la aerolínea ADA, el aeropuerto Olaya Herrera realiza medidas de contingencia para atender a los pasajeros en esta temporada. Catalina Botero, buenas tardes, ¿cuál es el panorama a esta hora en la terminal aéreo? Cuéntenos. ¿Qué tal compañeros y televidentes? En este momento los saludo desde el aeropuerto Olaya Herrera, donde conoceremos un poco las operaciones en esta temporada de vacaciones. A propósito del cierre de la aerolínea antioqueña ADA, el pasado 29 de marzo, la aeronáutica civil ha dispuesto tres aerolíneas de la aviación regular no comercial para atender la conectividad de las rutas que antes cubría ADA. El movimiento de pasajeros no ha tenido fluctuación respecto de esta situación, porque lo que siempre ocurre es que los pasajeros tratan de llegar a sus destinos a través de las otras aerolíneas con las que ya contaba el aeropuerto Olaya Herrera, como son Satena e Easy Fly. Pero adicional, la aeronáutica civil colombiana, a través de su director, autorizó que algunas empresas de aerotaxi que operan en el aeropuerto Olaya Herrera, que son los llamados vuelos charter, pudieran atender algunas de las rutas que está atendiendo ADA como rutas regionales. 16 destinos comerciales son atendidos por este aeropuerto. Las autoridades de la aeronáutica civil han resaltado la costa pacífica, pues es uno de los destinos con más afluencia en este momento. Entre los destinos está Capurganá y Bahía Solano. Así que le preguntamos a los pasajeros cómo ha estado el tráfico el día de hoy. Pues por ahora ha estado muy ágil, pues creo que todas las agencias han estado agilizando el tema de las salidas de las personas. Hace años que no venía, pero bien, estamos acá esperando. En este momento estamos aquí en sala de espera, esperando que nos confirme la hora de salir el vuelo. Bueno, hasta el momento ha habido mucho tránsito, muchos pasajeros han viajado en esta Semana Santa y esperemos que siga así. Y aproximadamente 30 mil pasajeros espera que circulen por este aeropuerto en los 11 días que contempla la temporada alta de Semana Santa. Para eso las autoridades entregaron algunas recomendaciones a la hora de viajar. Que se vengan preparados para un posible retraso de su vuelo, que tengan paciencia, que se vengan con ropa cómoda, que si traen niños pues los tengan siempre a la vista y también los traigan muy cómodos, que anden ligeros de equipaje y que tengan siempre a la mano los documentos, tanto de las personas adultas como de los niños. Y aunque esta Semana Santa vino acompañada de la temporada de lluvias en Medellín, el aeropuerto registra total normalidad en sus operaciones. Nuestro camarógrafo Cristian y yo nos despedimos con esta imagen del aeropuerto Olaya Herrera. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Catalina, gracias por la información.